¡Conda! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y como siempre me están acompañando Omega y Bebrae. ¿Cómo están, tribu? ¡Conda! Aquí andamos. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Echenle ganas, chavos! ¡Echenle ganas! Estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo anterior en donde cada quien estuvo en su show, pero... resulta que... pasó algo inesperado. En realidad, da igual lo que hizo cada quien en su episodio. Lo importante, aquí es que hay algo que nos agarró de sorpresa y es que ya a punto de terminar, llegó un Giganotosaurus a nuestro territorio. ¡Oh, no, me ganó! ¡Me mató! ¡Oh, me equivoqué de botón! De hecho, por allá, cerquita, desde aquí lo hubiéramos podido ver. Desde el balcón hubiéramos tenido visión del Giganotosaurus. Así que con la pena tuvimos que ir a matarlo porque somos poderosos, fuertes, asesinos. No, la verdad, no, tuvimos suerte porque se quedó buggeado en una esquinita. Y pues nos lo agarramos a balazos, ¿no? Me gasté toda mi munición hasta que se murió el desgraciado, pero... Pero sí nos costó, sí nos costó lo suyo. De hecho, a Omega le costó un Procoptodon y le costó su propia vida. Pero eso, la verdad, la verdad, hay que ser sinceros, Omega, eso ya fue tu culpa. Pero si te fijas en las estadísticas, ¿fue un suicidio? Sí, pues no manches. Claro que fue un suicidio. Cualquiera que haya visto el capítulo sabe que fue un suicidio eso. Pero bueno, las cosas pudieron haber salido bien. No salieron del todo bien, pero pudieron haber salido peor. Y todo fue gracias a sus queridísimos likes, amigos. Muchas gracias a todos, de verdad. Un abrazo enorme a todos los que apoyan la serie. Dejando su poderosísimo like. Sigan apoyando. ¡Eh! Esa trompota de quién es. Gracias a todos los que apoyan. Dejando su poderosísimo like para que no mueran los paquitos. Para que continúen los capítulos de la serie. Ya saben que aquí abajo en la descripción están los canales y las redes sociales. Para que no se vayan a perder los respectivos capítulos. Y ahora, aquí está la pregunta del millón de dólares. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué carambas vas a hacer hoy, Epsilon? Pues la neta, no sé. ¿Ustedes qué van a hacer? Yo voy a hacer el día de hoy este amo de casa. Voy a construir el refri. Y pues ya una vez construido el refri. Va a lavar la ropa, va a planchar. Va a lavar la ropa, planchar. Limpiar. Que por cierto, estoy viendo que ya está acá de metal. Miren, vean nada más. Acá está ya metaleándose la casa. ¿Qué haces aquí, trompudo? Ah, qué cosa. ¿Y tú, Omega, qué vas a hacer? Es un trofeo. Yo voy a tratar de también a un prococtodón. Porque tengo que revivir su memoria de alguna manera. Voy a curar un junior. Y déjenme decirles que Omega lleva intentando desde que se acabó el capítulo. Lleva intentando atrapar uno, pero no ha podido. No ha tenido suerte el pobre de Omega. Entonces, yo tengo ya un plan para el día de hoy. Me siento asesino. Me siento violento el día de hoy. Así que me voy a llevar mi arpón. Me voy a llevar unos virotes de estos. Y yo creo que con esto, con esto lo hago. Me voy a llevar unos narcóticos por si se ofrece. 50 narcóticos. Es que yo voy a hacer un recorrido, ¿saben? El día de hoy yo voy a hacer un recorrido muy, muy largo. Y muy, muy peligroso también. O sea, las dos cosas. Largo y peligroso. Porque resulta que voy a ir de cacería. Voy a ir a tamear a un dinosaurio que me hace falta para mi colección. Y que nos va a servir bastante en cierto punto. Si tenemos que enfrentarnos contra el Giganotosaurus. Ya verán. Ya verán de qué estoy hablando. Por lo pronto tengo que ir siguiendo el río. Y embarcarme en una aventura rumbo hacia el pantano. Sí, amigos, lo escucharon bien. El pantano. Es el lugar en donde 9 de cada 10 veces mueren Omega y Debrae. A ese lugar voy a ir por un dinosaurio. Les diría qué dinosaurio es. ¡Mira un alba! Les diría qué dinosaurio es, pero la cierta es que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Nada más les puedo decir que es el que parece jirapote. ¡Ah, carajo! ¡No, no, no! ¡Espérate, mono! A ti nadie te invitó a la fiesta. A ver, a ver. Chihuahuas. Es un jirapal. Eso no es. Me cayó una cosa asesina. Yo estaba bien a gusto peleando contra el alfa. Y de pronto me cayó un tericino a los garrazos. Así de, ¡eh, no me juntan! Ese Omega es... ¡Oh! Me acabo de encontrar algo bien bonito. Algo bien bonito. Hola, dinosaurio. ¿Qué haces? ¿Quién te mata? ¿Quién te mata, mijo? Yo te protejo. Urgentemente necesito ir a... ¡Quítate, josa! Urgentemente necesito... ¡Oh, qué! ¿Ahora qué? ¿Me estás pegando, cochinada? ¿De veras? ¿De veras vi bien y me estás golpeando? No, no, no. Este... Este bronto se va a morir. Este bronto se va a morir. Este bronto... Bien. Ahora sí. Vayas, vayas. Vayas, vayas para que no te vayas, caballo. Vayas, vayas para que no te vayas. Soy un artista de veras. Soy un artista genial. ¿Qué letras me invento así en corto? ¿Caballo? Caballo... Aquí está. ¡Caballo! ¡Caballo! Me voy a poner esto por acá. Me voy a ir agachadito. Agachadito. Le vamos a dar la valla y montar. ¡Woo-hoo! ¡Ya! ¡No! ¡No lo mates! ¡No! ¡Lo mató el tilacolas! ¿Por qué? Bueno, de todo modo, las vallitas servirán de algo. Las vallitas servirán de algo. Estoy viendo otra cosa que me puede servir. ¿Qué tal? Bien, tenemos todo esto. ¡Ay, Changuito! ¡No te asustes! Espérate. ¿Ah, sí vas de primero, Changuito? Pues es que aquí hay un Changuito. Y como ya traigo las vallas, pues ya de paso, ¿no? Digo, pues ya traigo las vallas, ¿no? Sí, ya que estamos en gastos, pues ya de paso. Nada más que necesito que se le quite lo asustado porque está medio esquizofrénico el Chango. Ahí vas, Chango. Ahí vas. Esta es la última, Chango. No, no es cierto todavía. Todavía no se tamea. A mí me digo, Chango, me está dejando sin vallas. Y luego, para terminarla de fregarme, mi pájaro se zurra arriba de mí. ¿Qué vallas le estás dando? De las amarillas, amabarris. ¡Eh, qué hubo! Me subí a la cola de un dinosaurio sin querer y ando bailando. Es que también la valla que le das es la velocidad de tameo. Ahí estás. Changuito. Changuito. El paquito. Se llama. ¿Sabes qué, pájaro? Vete, ya no te quiero. No, no es cierto. Sí te quiero, no es cierto. Sí te queyo. Pero, te vas a ir volando porque tú si vuelas, el pobre Changuito no. Así que el Changuito se sube al hombro. La verdad, sería muy responsable de mi parte volver a la casa. Dejar ahí a Lich Tijornis a salvo. Y luego volver otra vez. Pero la neta, me vale. Si lo matan, ni modo. Si matan a Lich Tijornis, la verdad, no es como que me vaya a doler demasiado. Lo siento, dirán ustedes qué mala onda, Epsilon. Pero es la verdad. Digo, hay que ser sinceros. Aparte, él vuela. Tiene más probabilidades de escape. No olvídenlo. Ya no sé ni dónde quedó. Bueno, ese nada más era de repuesto porque me mataron al Microraptor. ¡Ay, sí es cierto! No les conté. Me mataron al Microraptor. Porque resulta que yo iba saliendo de mi casa así, a gusto, feliz y contento. Salí del muro de contención, el muro de defensa, a pie, sin ninguna clase de dinosaurio que me defendiera. Y de la nada salió un Raptor Alpha que de por sí ya venía bufeado por otro Raptor Alpha. Entonces me agarró a cachetadas, me mató y de paso se sonó a mi Microraptor. Tan tan, fin de la historia. Así es como el Rapidín, porque así lo había bautizado antes de que lo mataran. Así es como el Rapidín tuvo una muerte rápida y sin sentido porque la neta se pudo haber evitado. Pero la regué. Me salí yo indefenso de mi casa. ¡Uy, un loot morado! Este loot morado. ¡Chin! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me estén asustando. Ya, ya, ya es eso, por favor. No me estén asustando porque yo siento que en cualquier momento me van a decir ¡Chin! ¡Un Giganotosaurus! ¡Híjole! ¡Ya la baleó caca otra vez! A ver, vamos a ponerle a esto. Le vamos a poner a esto. Se preguntarán ustedes por qué estoy usando el arpón bueno. Es que ya descubrí que el arpón, las flechas estas de arpón narcótico son más efectivas con los dinosaurios. Entonces, funcionan mejor. De hecho, si no me las hubiera gastado con los megalodontes, con estas hubiéramos podido tamear al Giganotosaurus. ¡Ojo! Que así de poderoso está esto. ¡Tómala! Esto es lo que yo quería. Este es justo el dino que yo quería. Van dos. Van dos. Vamos a hacerle la prueba de cuántas ocupa. Este es nivel 27. Es nivel 27. No está nada mansito. ¡Lo relentizó el chango! ¡Buena, chango! Eres la onda. Te amo, chango. Te amo, changuito. ¡Denle! ¡Denle! Se lo están agarrando. Pues aún así no va a estar fácil, ¿eh? Dormirlo. ¡Uy! Se lo echó. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te lo echaste, cosa! ¿Cuántos más ocupas? A ver, dime. ¡Dispárale, chango! ¡Dispárale, changuito! ¡Lánzale una cajita! ¡Lánzale una cajita! ¡Lánzale una cajita, chango! Chihuahuas. No te voy a dar banana, ¿eh? ¡Ah, chihuahuas! No te la estás ganando, changuito. ¿No? Se está aportando mal. Sí, sí, sí. No se la está ganando. Ya, ya se está durmiendo. Porque ya está corriendo. Ya está corriendo. ¡Sí, corre, infeliz! ¡Dale! Duérmase. Duérmase. ¡Duérmase, cosa! Eso, se durmió. Gracias. ¡Gracias, público bonito y conocedor! Gracias. Ahora me voy a ir a matar a ese oso porque me lo puede complicar. ¿Me puede complicar la situación? ¡Ándale, pobrecito oso! De por sí ya estaba sangrado por culpa de... Por culpa de unos aves del terror que estaban aquí. Pero ni modo, no son gajes del oficio. Esta cosa es herbívora, ¿verdad? ¡Ayúdame, mono! ¡Ayúdame, mono! ¡Dale, dale, dale! No le diste ni una triste patada cochinada. ¡Ni una! ¿De qué te sirve estar tan grandote sin ti para soltar patadas sirves? ¡Uy! La libraste por nadita para ser... Lo hice que cruzara un charco y inmediatamente cuando cruzó bajó un Rex y se los agarró a todos aguamazos. Pero es un Rex Alpha. Es un Rex Alpha. Es un Rex... ¿Acaso? A ver, a ver, a ver. ¿Estoy viendo bien o no estoy viendo bien? ¿Rex Alpha? Sacamos... Macho... Sí, Rex Alpha nivel 8. No manches. Sí la libraste para ser... En serio. Yo ya llegué a zona peligrosa con el Paracer. Ahora sí llegamos a la zona de los Raptors. De los Raptors. De las cosas estas, ¿sabes? Del terror. Locas. Hijos de su madre. Le tenía. ¡Oye! No manches. Sí mete buenas patadas, ¿eh? ¿De cuánto? ¿103 mete por patada el Paracer? ¡Oye! Se defiende muy bien. Bienvenido a casa, Paracer. Te quiero. Te mereces un buen nombre. Un nombre creativo que pensaré más adelante porque ahorita no se me ocurre nada. ¿Ahora quién lo ataca, caray? Otra vez del terror. Suénatelo. A patadas. Písalo como si fuera una cucaracha cualquiera. Eso. Así me gusta. Al camino voy. No puedo esperar. Al cachín. Creo que hay algo que no consideré. Nah, pues por el agua. Ya que vente Paracer. Bienvenido a casa, Paracer. Y llegaste justo a tiempo porque estaba anocheciendo, ¿eh? Anocheciendo. Oye, Debrai, ¿quitas a tus dientitos de enfrente de la casa? Que quedamos con la regla de nada de dinosaurios frente a la casa. Creo, creo que tengo una montura de Paracer. Vamos a checar. Vean toda la colección de monturas que tengo y yo no las he hecho. Todas las monturas me las he encontrado. Tengo esta de Zarco, esta de Rhinoceronte, Lanudo, Quetzal, Quetzal. Montura de Quetzal tengo una. Teranodon, Plesiosauru tengo dos. Mosasaurio tengo una. Megaloceros, Mamut, Galimimus, Duedic. Ese Megaloceros me suena muy grosero. ¿Te suena que se la pasa rayándosela a todos o qué? Sí. Se escucha como que se la pasa rayándosela a todos los dinosaurios que pasan. Oiga, no tengo montura de Paracer. ¿De Paracer? No, que sí. Pues es que yo me acuerdo como que sí. A ver, debe estar aquí los engramas. Engramas. A lo mejor tienes un engrama. Sí, tengo un engrama seguramente. Pachirrinosaurus. Paracer. Sí, tengo hecho dos engramas de Paracer. Uno es 24.2 y el otro es 22.9. Montura de Paracer. Paraceraterium. Aunque realmente déjenme decirles que mi plan no es ponerle montura, sino ponerle plataforma. Pero por lo pronto quiero ponerle una montura para que tenga armadura. Porque la montura le da armadura a los dinosaurios. Entonces, de mientras, nivel 40, deberá ser es nivel 40 Paracer. No manches. Este Paracer es nivel... Sí, está pesado. Nivel 40 y tiene 2,873 de vida. Oigan, me acabo de acordar de una cosa. Ok. Regresé y no pasé por mi... ¿Cómo se llama el pajarito ese? Mitch Tijornis. ¿Lo abandonaste? Pues sí, es que se quedó atorado. ¿Quién sabe en dónde? Pero pues yo tengo al changuito. El changuito es el que me importa. Miren, vengan. Súbanse. Los invito. Se puede subir Debrai. Y luego ya vamos los tres acá. Y nosotros vamos disparando. ¡Oh, luz roja! La pido. Gracias a la gran hazaña de Debrai de aventarse el refrigerador. Los invito, señores. Esto se merece una fiesta. Los invito a una parrillada. ¿Qué dicen? Yo invito la carne. Vámonos. Nos ponemos bien alucinógenos con las zetas. Sí, sí, sí. Con las zetas. Las zetas rojas. Déjenme fabricar la parrilla industrial y van a ver. Vamos a hacer una parrillada, pero una parrillada de aquellas. La cosa aquí, la pregunta del millón de dólares es dónde poner la parrilla. O es más, y si le hacemos un piso. ¿Qué les parece si le hacemos un cimiento para hacernos como una especie de jardín? Y ahí ponemos la parrilla. Oye, sí, me gusta la idea. ¿Qué les parece si fabricamos un jardín detrás de la casa y hacemos una puerta trasera que vaya hacia el jardín? Ahora, procedo a abrir la luz roja y a presumir en su cara qué es lo que me salió. Oh, 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 oh. ¿Qué te salió? Oh, 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 oh. Qué rico. ¿Te salió algo muy chido? Pues así que tú digas muy, muy chido. No, me salió una planilla, el plano de la plantilla de la munición del rifle, del rifle automático, el que dispara acá. Ese no es importante porque de hecho ya me salió una y la tengo ahí en el fabricador. Pero me salió una plantilla del rifle, precisamente, con 108% de ataque. Entonces, ahorita voy a proceder a hacerme mi rifle semi-automático, asesino de alfas y giganotosaurus. Pero no es una escopeta, mega. Esto es algo más fuerte que una escopeta. Bueno, de hecho, no. No es así como... Que tú digas más fuerte que una escopeta no es. Pero en ciertas ocasiones te puede ser más útil que una escopeta porque la escopeta es de corto alcance. Y esta cosa... No manches, y luego con la cantidad de balas que ya me hice previamente. Previamente en Epsilon Game X. ¿Ya estabas preparado? Sí, 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 ya estaba preparado. De hecho, yo tenía pensado hacérmela normal. La de esta normal, pero oye. Me apareció en la plantilla y cómo desaprovecharla. Ah, no, no, no. Ingrato sería yo. Ingrato sería yo si la desaprovecho. Vamos a agarrar los tintes. Ah, sí. ¿Ya estás agarrando escopetazos? ¿Ya andas violento, Debra? ¿Y de veras tan rápido? Apenas la hizo, ¿no? Apenas la hizo y ya andas matando a diestra y siniestra el Debra. Ya la violencia. Que se vea la violencia. Vamos a ponerle color a esto. Color a mi vida. Me gusta el color naranja por acá. Vamos a ponerle color rojo por... ¡Mira, Epsilon! ¿Cuál te hiciste? ¿Como la mía o escopeta? No, escopeta. Está bien, sí. Te conviene más la... Es que está más cara esta porque como es 108%, cuando tienen más porcentaje de ataque, se le suben los recursos que piden. ¡Oh! ¿A esto? Me gusta, sí. Y luego acá de este lado le ponemos un colorcito verde. Me gusta. Pero bueno, ya tengo la escopeta de corredera, entonces creo que ahora sí puedo ir más libremente por la vida. Y no, así jala chido, ¿eh? Ya la estoy jalando y jala. Me mató un teresino así fuera de cámara porque... llevaba la escopeta a la normal y se me acabaron las balas y... Le dieron cuello a la omega. Oye, Debray, ¿cuánto baja tu escopeta de corredera? A ver, déjame checar. ¿Cuánto baja cada... Cada... Esquirla que lanzas? Sí. 32. 32 por Esquirla. Oye, pues no está muy diferente de la mía. La mía baja 37 por Esquirla. Bueno, bueno. Multiplica esos 37 por la cantidad de Esquirlas que tiene y ahí sí ya es muchito, ¿no? Ya son como 100 de daño de diferencia. Sí. Ahí se ve la diferencia. Sí, ya son como 100 de daño de diferencia entre una y otra. Sí, 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 es cierto. ¿Ve qué bonita la pinté? No, no, no. Qué bonita. Acabo de pintar. Ahora yo voy a calar esta. Acá está la violencia en el agua. Ahora me toca mi turno. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Se armó la gresca ya. ¡Ándele! Se armó, pero ya. Ya se aplacaron, ¿eh? Ya se aplacaron. Sí está bueno esto. Sí está bueno esto. Un disparo bien dado en la cabeza. 150 baja. Uno bien dado en la chompa. Baja. Este canguro ya está bien flechado y... ¿Hlechado? ¿Y no se duerme? No se tan mea querido. No se cansa de brincarle. Ahí está. ¡Cayó! Le puse silenciador a la mía. Le puse silenciador. Me gusta. Oigan, apareció un huevo de espina. Me lo voy a robar. ¡Ja! ¡Secuestré el huevo de la espina! ¡No! Lo secuestré y lo voy a meter al refri porque me voy a hacer un omelette bien rico. Yummy, yummy. A ver, ¿cuántos balazos de estos se requerirán para torcerme a un bronto? A ver, a ver, a ver. Quiero ver tu escopeta. Estoy a punto... Estoy a punto... Sí, es el rifle. Estoy a punto de averiguarlo. Watch it. A ver. ¿Te encontraste un espino? No. No. No, es que vio el espino mío que venía hacia la casa. Pues no, sí está... Sí está complicadón, ¿eh? ¿Si baja o no baja? Requerí 40, 50 y tantas balas para torcerme a un bronto. Definitivamente es bueno tener mejor la escopeta. Y ahora voy a proceder a preparar todo para la parrillada. ¿Están listos para la parrillada, tribu? Yo ya estoy listo. ¿Entonces no van a estar para la parrillada? Yo sí. Yo lo estoy esperando. Ops, la parrillada ya está prácticamente. Miren, venga, che. Venga, che. De hecho, ni me ayudaron. Qué ojetes. Pues no nos dijiste nada. Pues les dije que ya iba a empezar con la construcción acá de la fiesta y todo y... Y se hicieron las locas y no me hicieron caso. Se hicieron las locas y se pusieron acá. Como que me falta un tilacolio. Mira mi espino. ¿Y de break? ¿Cómo te va? La fiesta, fiesta. Nada más necesito que me ayuden a elegir el lugar correcto, exacto, en el que vamos a poner la salida hacia... La salida hacia el jardín, miren. El jardín está detrás de este muro. Detrás de este muro está el jardín. Y entonces, pues la chituachones, checha. Creo que tengo un plan. Sí, tengo un plan. Vamos a destruir esto. Las camas. No se mueran, por favor. No se mueran ahorita, por favor. No, pues déjalo. Voy haciendo en otro lado. No, no, no. Pero no vamos a hacer camas ya. Las vamos a poner en el segundo piso. Y las vamos a hacer... Híjole, pero sí está caro esto, eh. Está medio cariñoso esto. Esto va calmado. Se hace en el fabricador. Se enciende el fabricador. Se va uno a donde dice estructuras, camas. Pongo fibra, fibra y se hace así. Lo malo es que cuesta 200 de pelaje y ya se acabó el pelaje nomás con una litera. Así que vamos a poner estas dos literas y una cama. Vamos a ponerla al lado de las literas. Esta va a ser la de Omega. Con la pena, Omega. Tú duermes en el suelo. Así, así. Tú duermes en la cama dura de Brian y a mí nos tocan estas. Yo pido la de arriba. No, 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 no. Yo pido la de arriba. Vénganse, vénganse, vénganse. ¿Qué andan haciendo por allá ya? Ahora sí, miren. Aquí es donde pasa la magia. ¿Qué les parece nuestro jardincito, eh? Nuestro patio. Nuestro patio. Hombre, soy arquiteto. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Me regresaron quién sabe a dónde. A ver, Comper, Comper. Ahí va, ahí va. A ver, ¿dónde ponemos la parrilla? Aquí junto a la pared, ¿no? Sí, junto a la pared. Viendo hacia el lago, ¿no? Viendo hacia el lago. No, aquí, de este lado, mira. Ahí, mero. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es más, me siento muy tentado a hacer una mesita. Sí, claro. Sí, claro. Mesa, silla también. No, hombre. Esto, este jardincito va a quedar, pero... De lujo. De rechupetote, eh. De rechupetote que va a quedar este jardincito nuestro. No sé qué tan grande esté la mesa, la verdad. Espero que sea una mesa grande. Porque si es una mesita así como de centro, va... Se va a ver demasiado feo esto. A ver, vamos a poner... Pues no está tan... Chiquita, pero tampoco está tan grandota como yo quisiera, eh. Ahí va, miren. Ahí va. ¿Eh? ¿Qué tal? Y ahí va... Falta, 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 falta. Ojo. Falta una sillita por acá. A ver, dame chance de ver ahí. Dame chance de ver ahí. Esto lo ponemos... Ah, caray, nomás que... No lia yo. Ah, es que sí se giran. Oh, qué bueno. Qué bueno que sí se giran. Ahí va una. Y luego, luego se va a sentar. Ahí va otra. Que espero estarlas poniendo más o menos derechitas. Dos. Y... La del presidente Epsilon, que va aquí. Aquí vamos a hacer nuestras juntas de tribu a partir de hoy. ¿Qué les parece? Presidente Epsilon, siéntese. Gracias, señor Epsilon. Señores. Estamos hoy reunidos para festejar el hecho de que no hemos muerto. En lo que va del episodio, no hemos muerto. No ha muerto ningún Paquito. No ha habido ni una sola baja. Mi Chtyjornis, a pesar de que está extraviado, sigue con vida. Yo lo sé. Lo siento en lo profundo de mi corazón. También celebramos que tengo Changuito. Ahí está. Hola. Pongan sus... Pongan sus Pokémones sobre la mesa. Ahí está. No, no, no. Nada más es para presumirnos. Cada quien su mascotita. Ahí están bien puestas. Y ahora procedemos... A la fiesta, señores. Que comience la fiesta. Traigan la carne. Pónganle la carne al asador. Ahora sí. Acompáñenme aquí cruzando el puente. Y de aquí vamos a sacar suficiente. ¡Basta! ¡Harta! Carne de primera. ¡Ve nomás! ¡Basta mucha! Basta mucha carne de primera. ¡Ricky harta! Sí, sí, sí. El que quiere comer, que trabaje. ¡So! ¡Buena! Falta uno. Se nos quiere escapar el muy listo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, señor! Lo lamento mucho. Ahí está. Falta otro. Ahí está. Aquí hay un Rex. Justo la carne que ocupábamos, Rex. Gracias por venir. Vénganse, vamos. Vamos a poner primero toda la carne de primera. Y luego ya todo lo demás. A ver, dejen... Eh, pero no pongan a los espinos frente a la casa. No, estoy haciendo que me siga el mío. Para ponerlo casi aquí a un lado. Y poner la carne casi. Para no caminar tanto, pues. Pues aquí está. Ah, mira, pues chicheto. Se me olvida que el patio está por fuera. ¡Chin! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Todo lo que sea carne, todo. Es más, échenla toda. Pues creo que cabe toda, ¿no? Sí, cabe toda. Ahí está. No, de hecho ya se llenó. Voy a quitar unas de estas. Para poner pura de calidad. Y ya le voy a encender. ¡Uh! ¡Uh! Ese... ¿Huelen eso? ¡Ah! Es carnita. Ese es el olor de la calidad. Puro ri-bye. Puro ri-bye. Puro ri-bye. Puro ri-bye. A ver, déjale. Echale una caca a ver si sazona el... No, 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 no. A falta de sal, ¿no? Le he hecho una caquita salada, a ver si... Ahí está. Ya se acabó la de cualité. Ah, pues ahí está. Ahora sí echamos toda la demás. Toda. Ve nomás. Y se va a ir cocinando. ¡Qué rico huele, mami! ¡Mam, mam, mam, mam! Se me hace agua la boca. ¿Qué pasa, dientitos? ¿Quieres? ¿Quieres dientitos? ¿Acaso quieres dientitos? Pues no. No, dientitos. Esto es solo para chavos. Se come todo el asedor, ¿no? La carne cocinada es solo para chavos. ¡Mam, mam, mam! Esa carnita de calidad. Vengan, los invito a que agarren unas carnitas de calidad. Nunca en su vida han comido carnita de primera. ¿Se dan cuenta que esta es la primera vez que comemos carne de primera? Adiós, fogata ceremonial. ¿O la parrilla ceremonial? No, la fogata ceremonial sigue siendo la fogata ceremonial. En esa vamos a seguir haciendo el ritual de baile. Pero las juntas van a ser aquí. O sea, ahí va a ser el baile ceremonial. Y después nos pasamos a la mesa. Y así. Así menos. Me ha agradado, me ha agradado. Así que, en vista de todo eso, señores, decimos las siguientes palabras. ¡Junta de tribu! Señores, yo sé que hemos pasado momentos duros. Ha habido cosas terribles en este territorio. Lo primero, ya lo hemos dicho muchas veces, el Rex Alpha, que vino y nos atacó, pero pagó el precio. Y para conmemorar esa destrucción, para conmemorar ese frabulloso día, tenemos acá su cráneo colgado en la pared, como muestra de nuestra victoria. Ahí está colgado en la pared. Es el trofeo de nuestra victoria. Ah, sí, es cierto. Debray no lo había visto y lleva como cuatro días ahí. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Hemos pasado momentos muy sinvergüenzas. Justo en el capítulo anterior, un enemigo terriblemente poderoso nos atacó. Muy fuerte. Lo vencimos, sí, es cierto. Pero resulta que ha aparecido otro. Epsilon del futuro, espero que en esta parte hayas agregado música de suspenso. Ha aparecido otro. Lleganotosaurus cruzando el río a la vuelta de la montaña. Sabemos que algún día va a llegar. Puede ser hoy, puede ser mañana, cuando llegue el Giganotosaurus. Así que tenemos que estar bien preparados. Por lo que les voy a solicitar que respetuosamente retiremos nuestros cascos, el casado de nuestros pies, nuestros pantalones y nuestro peto. Ok. Y semidesnudos, bailemos alrededor de la hoguera haciendo nuestro baile ceremonial. ¿Listos? ¿Y las lanzas ceremoniales? Bueno, ahora serán escopetas ceremoniales, pues. Escopetas ceremoniales, sí. Y esto dice... Ya evolucionamos. Sí, ya evolucionamos. Y esto dice así. ¡Tumba caca! ¡Tumba caca! ¡Tumba caca! ¡Tum! ¡Tum! ¡Tumba caca! ¿Vieron? Ya le cambié el ritmo. ¡Tumba caca! ¡Tumba caca! ¡Tum! ¡Tumba caca! ¡Tum! ¡Tumba caca! ¡Tum! ¡Tum! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡A la mesa ceremonial! ¡A la mesa ceremonial! Y vístanse, por favor. No quiero ver sus vergüenzas. Ahora sí, señores. ¿Cómo le vamos a hacer para recibir al Giganotosaurus? Vean, yo aquí en la casa ya tengo preparados algunos armamentos que, de hecho, se me olvidó mostrarle a la gente de YouTube. Tengo dos ballestas ya estratégicamente posicionadas. Tengo un cañón, pero el cañón me he arrepentido de ponerlo porque me doy cuenta que baja... No baja su equivalente... ¡Eh! ¿Debray? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debray, por favor. Me respeto, caray. No seas impío. No seas impío, Debray. ¡Lasfemo! ¡Lasfemo! ¡Ejecútenlo! A ver, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí. El cañón me arrepentí de ponerlo porque resulta que no baja tanto como lo que cuesta. O sea, el cañón cuesta demasiado como para que baje tan poquito. Yo sé que a estructuras sí les baja mucho, contra estructuras sí sirve, pero en este caso somos nosotros contra dinosaurios y a los dinosaurios casi no les baja, así que ese cañón no es buena idea. Vamos a poner puras ballestas que bajan suficiente vida, pero la situación es que obviamente no nos vamos a quedar de brazos cruzados a que el Giganotosaurus llegue hasta la casa. No, no, no. Vamos a tratar de irlo a derrotar. Es por eso que el Pachi, no, el Paraceraterium es el primer paso de mi plan de 24 pasos para derrotar al Giganotosaurus. Paso número uno, tamearlo. Paso número dos, traerlo a la casa. Paso número tres, hacerle una plataforma. Paso número cuatro, ponerle armamento pesado. Una ballesta para cada uno. Tres ballestas encima, cargadas con hartas flechas y cada uno de nosotros en cada una de las ballestas. Uno va a ir conduciendo mientras los otros van disparando las respectivas flechas, aunque dudo mucho que el Paraceraterium sea más rápido que el Giganotosaurus, pero pues veremos qué es lo que sale. De hecho, la idea es hacerle una trampa. También ya tengo otro plan, que es para hacerle su trampa. Ya tengo trampas para osos, para atraparlo. Entonces, la situación es esta, señores. Tenemos que hacer una plataforma para el Paracer y tenemos que hacer una ballesta cada uno, su propia ballesta. Ok, Omega, hazte tu ballesta, tu ballista asesina, The Bright, la tuya. Yo me voy a hacer otra para ponerla sobre el Paraceraterium y también tenemos que hacerle la plataforma. Así que, señores, nos cayó la noche. Manos a la... Oigan, ¿se fijan qué bonito al hombro de la parrilla? Hasta aquí en el... Hasta el patio llega... Llega la luz. La luz. Qué bonito. Plataforma. Plataforma. Forma de Paracer. Aquí está, 24. Cuesta 45 perlas esta cochinada y se hace en la herrería. 25. Y fíjense que no es muy cara, ¿eh? La del Paraceraterium. ¿Es como la del Quetzal? Qué bueno. Paracer, 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 Par... Oigan, ¿alguien sabe dónde quedó mi Paraceraterium? No. No. Aquí está. Debe de estar ahí, ¿no? Sí, ya lo oye. Sí, yo lo oye. Sí, ya lo oye. Le quitamos la montura y le ponemos la plataforma. Dirían ustedes, Epsilon, ¿entonces para qué caramba le pusiste la montura? Bueno. Era para defenderlo de mientras. En lo que llegabas, ¿no? Sí, en lo que yo llegaba. No manches. Ya subió a 5200 de vida el Paraceraterium. Este va a ser un tanque, pero... Pero, señor tanque, ¿eh? También le tengo que subir el peso. Eso que ni qué. También habrá que subirle el peso. Veanlo, qué bonito está. ¿Dónde está? Qué bonito está. ¿Qué? ¿El Paraceraterium? Aquí está. Ah, ya lo vi. Súbete de bra y te invito. Aquí van a estar nuestras armas puestas. Vamos a estar... Ustedes van a ir por acá disparándole al... Al giganotosaurus acá. Pa, 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 pa. De hecho, como va a estar atrapado en la trampa, yo creo que entre los tres le vamos a disparar. Y con 900 por ballestazo... No, 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 no. Vamos rápido, ¿no? Sí, rápido. Lo vamos a bajar. Así es. Ahora solamente nos falta una cosa por hacer. Antes de poner todo esto... Necesitamos construir arriba del... Del Paraceraterium. Construirle un cimiento. Sí, construir como que una especie de basecita, ¿no? Ponerle un cimiento donde vamos a poder poner nuestras ballestas. Pero eso... Pero eso lo vamos a hacer hasta el episodio que viene, señores. Porque hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo para que salgan más capítulos de Ark Survival Evolved. ¡Ea! 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 Vea qué toma tan sexy de Epsilon. Van a salir más capítulos de Ark Survival Evolved. Gracias a todos sus likes. Gracias a sus comentarios. Ya saben que los canales están aquí abajo en la descripción. Están los canales de Omega, de The Bray. Están las redes sociales también para que nos sigan. Y se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy... Nos tenemos que despedir montando el poderoso Paracer Aetherium. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¿Sabían que se pueden hacer gestos? ¿Gestos? Sí. Nada más no me acuerdo con cuál botón. Ah, caray. ¿Cuál es el botón de los gestos? Déjenme acuerdo. Tiene cara de drogarito ahorita que estoy viendo tu Paracer Aetherium. No critiques a mí, Paracer. Gracias. Gracias.